Es la más reciente entrega del multipremiado realizador cienfueguero Jorge Luis Marí. De su apegado conocimiento a la historia vuelve a materializar otro proyecto de ese perfil para llevar a la pantalla este audiovisual que en 10 capítulos retoma momentos trascendentales de Playa Girón. Hacerlo desde la perspectiva de la generación más joven, por eso tenemos aquí a combatientes, tenemos a hijos de mártires, tenemos también a jóvenes que han rendido homenaje a la efeméride de Girón desde sus posiciones, desde sus actitudes y pretendemos hacerlo o lo estamos haciendo con un enfoque más contemporáneo de los sucesos para que prendan en la generación más joven. Con una factura apegada a los códigos más actuales de la estética contemporánea en este tipo de realizaciones, la serie transmite con gran atractivo de su visualidad algunas de las historias personales que se vinculan al suceso trascendental para la historia del país. Que ubican a la persona tan solo en cinco minutos en cosas que no son la cronología de los sucesos pero que te permiten acercarte a los sucesos que pretendemos que esto sea lo que quede en las personas porque todo el mundo sabe que fueron tres días de lucha hasta llegar a la victoria, los días que sucedieron, qué pasó aquí o allá, pero bueno, estas anécdotas humanas hacen un recorrido por los sentimientos humanos. En la fotografía está Liesby Hernández, un muchacho que destaca y que puso su equipamiento técnico. Tenemos en el sonido a Adriel Arjona, también prestó todo lo de él y sus conocimientos de excelente sonidista. En el diseño gráfico y la edición tenemos a Ian Kiel, un joven que tan solo lleva dos años ya con nosotros y ha puesto todos sus conocimientos en función de la visualidad de la serie y la edición en el montaje. También tenemos a nuestros compañeros de luces, de maquillaje y bueno, hemos contado con ellos con el apoyo de muchas personas de la provincia, del gobierno, del partido, de la Dirección Provincial de Cultura. Quise combinar lo que es lo moderno, o sea, las técnicas modernas, con imágenes, archivos muy buenos que existen de la época y creo que funciona bastante bien porque incluso hace ver una combinación de lo que usamos hoy en la técnica de edición, de montaje, con lo que eran las técnicas de aquel entonces y entonces creo que funciona muy bien, logramos lo que queríamos con esa fusión que hicimos en cuanto al material. Y rechazando la invasión que se producía en ese momento, donde valientemente acertaron ese nido ametrallador. Un gran logro de la serie, sobre todo la parte de la musicalización. Se hace ver muy, muy, las situaciones tensas, las situaciones de tristeza, de valentía. La música hace un recuento de eso muy efectivo. Para esta serie le pedimos al trovador Nelson Valdés que hiciera una versión contemporánea a su estilo de Giron la Victoria. Y es una sorpresa que queremos mostrar próximamente. Él está también en uno de los capítulos porque es su manera como trovador de reverenciar esos hechos de Giron. Tras desvelos e intensas horas de trabajo, ya posibilitan que la última entrega audiovisual de Perla a Visión pueda estrenarse a propósito del aniversario 60 de la victoria de Playa Giron. Es el homenaje que desde el Canal de los Cienfuegueros conmemora tan importante fecha para la historia de la patria. Mayelin del Sol, Notisur. Mayelin del Sol, Notisur.